Estas son cosas de la vida real Cualquier parecido con usted Es pura casualidad Ah, y no son todos los que están Ni están todos los que son Chequea Cuando no tienes dinero todos te quieren Pero que todos, que todos me quieren Y cuando no estás pelado nadie te mira Y cuando no tienes dinero todos te quieren Es la pura verdad Y cuando no estás pelado nadie te mira Y escucha Cuando tienes dinero y tú lo sabes Te tratan como si fueras un rey Pero si algo te pasa y pierdes tus pertenencias Te van a dar de codo, te ignoran Y te desprecian Cuando no tienes dinero todos te quieren Cuando no tienes dinero Y cuando no estás pelado nadie te mira Y nadie te mira Cuando no tienes dinero todos te quieren Todos te quieren Y cuando no tienes dinero todos te quieren Y cuando no estás pelado nadie te mira Escúchame bien cuando alguien necesita de tu ayuda Alalalalalala sin condición alguna se la das Pero sin darte cuenta Pero sin darte cuenta te cae una mala racha Después de lo que has hecho ellos no te dan ni las gracias Que malo son Cuando no tienes dinero todos te quieren Te quieren, te quieren, te quieren Y cuando no estás pelado Pero que nadie, nadie, nadie te mira Cuando no tienes dinero Tú eres el amigo más bueno y sincero Tú eres el amigo más bueno y sincero Y cuando no estás pelado Y cuando no estás pelado te dan con el codo Te tiran pa' un lado cuando no tienes dinero En la lista, en la lista de los listos tú eres primero Y cuando no estás pelado Pa' lo último en la fila pa' las bolas Tú estás pelado, salado Inmunda No tengo nada Cuando no tienes dinero Ahí te ofrecen el mundo entero Y cuando no estás pelado No, 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 no te conocen, de ti ya se han olvidado Cuando no tienes dinero Todos te quieren, todos te quieren, todos te adoran Y cuando no estás pelado Nadie te quiere, todos te ignoran Cuánto tienes, cuánto vales Dime cuánto tienes y te digo cuánto vales La vida te da sorpresas Más en la vida Sorpresas te da la vida Cuánto tienes, cuánto vales Tú vales lo que tienes en esta sociedad Y si tienes mucho vales más Más en la vida Qué, qué pena Cuánto tienes, cuánto vales Cuánto tienes, cuánto vales Más en la vida Pelado, pero tranquilo